... ... ...de la torre por el costado izquierdo, dos volantes... Arrancó el partido. ... Sí señor, se movió la pelota, ya estamos con la información en fútbol de primera, el campeonato nacional Olmedo enfrenta a Barcelona, ahora sí un buen marco de público y lo comentábamos cuando veíamos con Polo en la previa, las imágenes la cantidad de hinchas que lleva Barcelona a todos los estadios a todos los estadios, para terminar la formación de Barcelona jugará con Uyola por el costado derecho, Maragón y por el costado izquierdo Mina es volante de marca y Borjelo y Teixeira serán los atacantes, doctor Hidalgo Bueno, para mí, alquilar balcones ver cómo le va a Saucedo el argentino nacionalizado que hoy va a jugar del Ibero atrás de los dos estopes Perlaza y la sombrita Hurtado a ver cómo le va a este argentino porque se ha discutido la presencia de Iván Hurtado veamos cómo funciona Salida ahora por el juvenil Murillo son los primeros movimientos en cancha va Henry León entregando el pase en el medio secundario se muestra ya Omar Ledesma vinuesa para Henry León arriba en busca de David Valencia el que aparece es el jugador Alfredo Ramúa recupera Matías Ollola para Barcelona en el medio sobre la marcación de tres jugadores Matías Ollola ponía el balón de rebote alcanza José Luis Perlaza ahí está Barcelona con 11 puntos también 11 lo separa el gol diferencia el promedio es negativo para el Olmedo con menos 5 Barcelona 0 en su promedio de goles y hay una falta en el medio campo tarjeta amarilla me parece o le va a reclamar fue fuerte Omar Ledesma queda lesionado el jugador al choque ahí con Marangoni llegó la peor parte del jugador del Olmedo pero Marangoni también escuda pierna arriba parece ahí vamos a ver la repetición si la pierna para arriba la pierna y el brazo izquierdo está fuerte y de Rodrigo Marangoni otra vez la pelota para el Olmedo ataca Valencia ocasiones de Jefferson Hurtado acompaña Vinuesa Omar Ledesma el centro en busca de Gonzalo Pizzichilo pero aparece firme y seguro el arquero Máximo Vanguera dos minutos que se cumplen en la primera etapa hay urgencias para los dos equipos Marcos pero sin duda lo que ha ocurrido con Barcelona también da como para la preocupación en su entorno no en vano los hinchas también esta semana llegaron a los entrenamientos para hablar con los jugadores y exigir resultados Marcos si señor y por sobre todas las cosas Barcelona tiene que sobrevivir la expresión es sobrevivir reitero el Quito ya tiene 23 puntos dos triunfos seguidos uno sobre Barcelona pelota del Olmero Carlos Javier Caicedo sale con Pedro Gámez actuando en campo contrario Gámez le pone velocidad de esa jugada ahora Pablo Saucedo apoya Matías Oyola van en el medio campo con Rodrigo Teixeira hoy me está Matamoros tampoco en la nómina titular de Barcelona alcanza Giovanni Nazareno al lateral y saludamos también a nuestro compañero Guillermo Zambrano quien está en cancha para reportarnos permanentemente lo que ocurre con los técnicos ahí lo tenemos a Rubén Darienzúa ¿qué tal Guillermo? bienvenido ¿cómo estás? ¿qué tal David? un saludo muy cordial también para todos los colegas y bueno estamos acá en la cancha mismo del estadio olímpico de Riobamba algunas sorpresas por ejemplo en lo que tiene que ver al árbitro Samuel Aro no estaba designado pero él está para este compromiso debido a que el árbitro que estaba designado Carlos Vera él dirigió partido de Copa Libertadores bueno compañeros ustedes tienen más información desde estudios partido saque lateral para Barcelona Giovanni Nazareno Jefferson Hurtado acompaña Pablo Saucedo a los tiempos que va Saucedo y tenía Saucedo que jugar por derecha quizá yo me lo imaginaba así al menos polo como central Perlaza pero va Perlaza por derecha y Saucedo ocupa el puesto de Iván Hurtado comentando lo que dice el doctor Hidalgo Saucedo será más ligero que Iván Hurtado será más ligero que Perlaza para que juegue en esa zona o Hurtado el que va por el costado izquierdo yo pienso que se necesita un back central de gran velocidad para hacer las coberturas en ese sector doctor Hidalgo si por eso es que yo le digo que alquilo balcones para ver cómo funciona Saucedo hay una confusión absoluta criterio que van y que vienen Rubén Insúa está bajo la presión de directivos y de hinchas yo creo que es difícil ¿no? el trabajo por eso digo alquilo balcones vamos a ver cómo funciona Daniel Mina para Barcelona Marangoni lo busca Iván Borghelo la defensa para el rechazo Carlos Javier Caicedo de los más experimentados del Olmedo el equipo conducido por Dragan Miranovich centro al área la saca Santos Caicedo Robinson Sánchez evita que el balón se vaya al tiro de esquina cinco minutos se cumplen en la primera etapa cuánto público calculamos en el Olímpico de Riobamba Guillermo claro que sí David aproximadamente unas ocho mil personas acá presentes en el estadio Olímpico de Riobamba y bueno están la mayor cantidad me atrevería a decir hinchas de Barcelona por la camiseta amarilla compañeros Alfredo Ramúa debe ser uno de los mejores ingresos en lo que va del campeonato porque hemos visto en otros partidos muy poco público acompañándole al Olmedo sí pero cuando va a Barcelona a cualquier plaza Barcelona llega con mucha gente y no con ese apoyo tendría que tener un equipo de primer nivel y peleando siempre arriba pero la situación de Barcelona la conocemos todos y está urgido por los resultados Brian de la Torre pelota en el medio campo para Matías Ollola la imagen de el técnico argentino Rubén Darío Insúa como dice el doctor Marcos Hidalgo le cae fuerte presión encima de la hinchada dirigencia debe ser complicado ir a los entrenamientos hinchas a exigir que el equipo cambie de actitud tenga otros resultados porque verdaderamente el Barcelona en este campeonato igual como el otro sigue defraudando a la hinchada grande que tiene Brian de la Torre se escapa bien ahí está de la Torre el juvenil centro al área para Teixeira parece bien Robinson Sánchez el arquero del Olmedo pero gran escapada de Brian de la Torre y se arma el contragolpe para David Valencia sale ya Jefferson Hurtado se ha firmado como titular este muchacho de la Torre y está convocado a la sub-20 además Marcos sí señor y es el que lleva el único ataque a fondo que ha tenido Barcelona en lo de corrido el partido las presiones en Guayaquil son horrorosas Barcelona entró nuevamente en ese huracán de presiones de todo no camina eso es todo la entrada de Matías Soyola reclamaban una falta que no pita Samuel Aro vamos a ver en la repetición cuando intentó rematar sobre el arco defendido por Robinson Sánchez que sale ya jugando con Pedro Gámez Carlos Javier Caicedo pelota del Olmedo el equipo de Olmedo juega Sanchez en el arco Ledesma por el costado derecho Caicedo y Carlos Caicedo en la mitad Gámez por el costado izquierdo dos hombres de marca León y Murillo Ramúa y Nueva tiene Valencia el campo Valencia que lo vemos ligerito David siempre ha sido ligero lo dirigieron muy ligero y recién llegado recién llegado David Valencia ya va de titular porque Olmedo no tiene una plantilla de jugadores que le garantice de Barcelona podría ser más fuerte pero el problema es funcionamiento la palabra es funcionamiento el Barcelona no ha arranque del proyecto remata Alfredo Ramúa le cedió el balón precisamente David Valencia comienzan ya los reclamos de Dragan Miranovich ocho minutos nueve ahora en la etapa inicial sale también a la zona técnica Rubén Darío en Suá y es un saque de arco para Barcelona con Máximo Vanguera que es otro jugador convocado a la selección de mayores por parte de Reinaldo Rueda se reúne esta tarde a propósito la selección acá en la capital en la que va a empezar su semana de preparación de cara al partido ante Colombia del próximo sábado va Giovanni Nazareno Teixeira Nazareno y la sacó Santos Callicedo esperado más de Teixeira y hasta ahora no le rinde a Barcelona no tiene un acompañamiento si bien Nazareno va por el costado izquierdo pero Teixeira tendría que llegar un poco más al arco Rivan ha fallado muchos goles porque no tiene ese gran abastecimiento que tendría que tener por jugadores que maneja bien el esférico pero necesita con Borrello y Teixeira tener un poco más de capacidad pero Polo también también es obra del mismo jugador miren lo que acaba de hacer colgó la pelota en el tejado cuando está haciendo cosas que lo condenan como uno de los jugadores de menos rendimiento con todas las esperanzas que se tenía él para ser en el área contraria Carlos Javier Caicedo la salida del Olmedo al medio campo Andrés Vinuesa Oscar Ramúa se cruza Mina lo bajaron a Marangoni Henry León ataque el Olmedo ahora sí falta Henry León antes de León sobre Marangoni antes fue un foul de León sobre Marangoni verdad sin embargo pita a favor del Olmedo en esta infracción que le cometieron y va a haber tarjeta ya Guillermo claro que sí tarjeta amarilla para Matías Oyola el jugador que actúa con la camiseta número 18 es la primera del partido la que exhibe el árbitro Samuel Ar Polo Polo eso es símbolo del momento que vive Barcelona está sobrecargado de excitación el jugador acaba de ganar sin historia sin historia porque no es con él es el jugador que invade el equipo de Barcelona pelota de Máximo Banguera 11 minutos en etapa inicial ahí está impidiendo la salida Gonzalo Pizichilo Máximo Banguera en busca de Borguelo impacto de cabeza de Carlos Javier Caicedo Mina para Barcelona Matías Oyola que ya juega amonestado David Valencia aparece Henry León para el pequeñito pero hábil Alfredo Ramúa Ledesma Pinuesa la salida ahora de Santos Caicedo no la baja bien Alfredo Ramúa y Daniel Mina aporta para Barcelona con Giovanni Nazareno insiste Mina se le pasó el balón a Marangoni ahora Carlos Javier Caicedo Henry León el equipo local en busca de una mejor proyección ahí llegó Gonzalo Pizichilo Pedro Gámez el remate arriba comienza a probar también la gente del Olmedo desde fuera del área esta vez el remate potente de Pedro Gámez que pasa desviado claro cuando se complica la entrada por la mitad lo que optan los jugadores es tratar de disparar de fuera del área para inquietar al arquero yo no entiendo juega solamente doctor Hidalgo con un volante de marca que es Danilo Milón ¿cierto? tiene Marangoni por el costado izquierdo Oyola por el costado derecho son dos hombres de marca y adelante tiene Borrello con Tenisero está totalmente descuidado el medio campo y ahí va a tener problemas si tienen un solo hombre de corte hay un desequilibrio absoluto entonces eso lo condena el mejor jugador que tiene Barcelona que es este 18 Oyola a tener que retroceder y resignarse a no subir en la proporción que él debería de subir y ahí el ataque queda totalmente desabastecido porque Mina no es para subir la pelota Robinson Sánchez tras el centro de Oyola la pelota quedó picando falta de Mina al cobro la gente del Olmedo Pedro Gámez entrega Bal recupera Barcelona Brian de la Torre ahora Matías Oyola pase corto con Burguelo está Andrés Vinuesa y Henry León acelera Henry León ya aparece Ramú adelante para David Valencia y Pablo Saucedo a Saucedo entrega bien a Rodrigo Teixeira Teixeira a ver si supera la marcación de Gámez pase corto para Marangoni toca bien Barcelona y ahora perdió Teixeira y ahora Gámez se apoya en el arquero Robinson Sánchez 14 minutos y aún no pasa nada en el marcador Pablo Saucedo para Mina recupera Henry León Andrés Vinuesa pelota de Ramúa sale Omar Ledesma intenta dominar mejor el Olmedo mejor traslado del balón al menos mejor traslado de la pelota pero está muy comprometido la mitad de la cancha porque Barcelona pone cuatro volantes en ese sector Omar Ledesma Ramúa para Piscichilo buena la entrega algo exigido ahí está Gonzalo Piscichilo arrosó Jefferson hurtado y será para tiro de esquina a ver si lo sancionó o no Samuel Aros y es tiro de esquina el primero del partido para la gente del Olmedo esto ha sido trágico para Barcelona la pelota parada cuántos goles se han comido con esta clase de tiros de bandera Ramúa no pasa nada en el tiro de esquina había un empujón ya de David Valencia sanciona Samuel Aros clarito el empujón clarito como viven los técnicos el partido Guillermo ahí en cancha bueno el técnico Dragan Miranovic desde que empezó el compromiso está precisamente al borde de la cancha él a cada momento está reclamando a sus jugadores les pide más actitud dentro de la cancha en cambio Inzúa hace pocos instantes salió también de la banca de suplentes para de alguna manera a sus jugadores pedirles exigirles en este compromiso compañeros pero vemos precisamente Inzúa vestigulando y preocupada la pelota dice ahí lo vemos al técnico del equipo amarillo sale el Olmedo Murillo Oyola entrega Brian de la Torre el juvenil va de la Torre en busca de Borgelo se cruza Teixeira falta ya del brasileño sobre Murillo habrá tiro libre para el Olmedo ayer ganó el Deportivo Quito 3 a 2 y como ya lo comentaba el doctor Marcos Hidalgo ya sacó 23 puntos mientras que empataron el Cuenca y el Nacional 2 a 2 en el Alejandro Serrano Aguilar ataque el Olmedo David Valencia frena bien en el área viene el centro Pisichilo no alcanza llega mejor el Olmedo ese sector va a tener problemas porque Valencia David tiene muy buena velocidad y como está jugando con 3 zagueros centrales los costados van a ser vulnerables para el equipo de Olmedo si Olmedo tiene un poquito de paciencia y en la mitad de la cancha puede jugar mejor el balón yo creo que por el sector donde va atacando Valencia va a ser complicado hay algo que también pesa en esta clase de partidos esa cancha la de Río Amba es la peor al rato no se puede rodar tranquilamente el balón pero Olmedo si le toma el pulso al partido y hace jugar dos aleros abiertos uno ya lo tiene en la derecha con Valencia falta en la izquierda por ahí puede venir la entrada fácil de la pelota al área de Barcelona 7 minutos Ecuador ama la vida un programa para conocernos más todos los domingos 19 horas Ecuador la novela al otro lado del mundo existe otro Ecuador estreno 24 de marzo 22 horas pelota para Barcelona Rodrigo Marangoni Brian de la Torre va Pablo Saucedo aportando desde la defensa en busca de Rodrigo Teixeira ahí queda Al Olmedo salida de Santos Caicedo 18 minutos ya en la etapa inicial acción individual todavía de Caicedo Henry León algo complicado en la mitad de la cancha para Andrés Vinueza aparece Valencia nuevamente Henry León Alfredo Ramúa la está pidiendo ya por izquierda Pedro Gámez habilita en el medio campo a Andrés Vinueza le queda el balón a Murillo ahora está Omar Ledesma suma el fútbol el equipo de Dragan Miranovich con Vinueza para Ramúa aquí le puede pegar lo hizo sobre el arco sacó Saucedo Henry León le queda otra vez a Murillo sigue atacando Al Olmedo Giovanni Nazareno finalmente para el rechazo le quedan con facilidad a Barcelona traslado de pelota del equipo de Olmedo pero Barcelona se pone muy atrás pelota del Olmedo va Andrés Vinueza con Omar Ledesma alcanza Henry León se metió al área Henry León a ver que dice el árbitro Samuel Arnobo nada no se tiró venía con mucha velocidad le cuerpearon un poco pero se tiró el jugador del Olmedo León pero de eso es lo que ha bebido siempre el calco Valencia de acelerar en el momento en que nadie piensa que él va a acelerar claro que le quedaba muy corta la cancha pero si fuera más al centro eso ha sido siempre su mejor jugador ataca Barcelona Marangoni de media vuelta el remate de Marangoni que pasa desviado otro jugador que tampoco ha rendido Marcos del que se esperaba mucho pero muy intermitente juega algunos partidos en otros ni siquiera en la banca está y ahora apareció como titular pelota del Olmedo Andrés Vinuesa sale para Carlos Javier Caicedo muy lento el traslado del equipo del Olmedo deja que Barcelona se arme en la parte de atrás va Gonzalo Pizzichilo Vinuesa Omar Ledesma Pizzichilo marcación de Saucedo le caen tres jugadores de Barcelona Minas al final la falta fue de Oyola y cuidado aquí ya tiene tarjeta amarilla que no reclame más de lo debido está jugando condicionado y aparte de eso están regalando faltas en zonas en donde no es necesaria la tiene dividida pero entra el jugador de Olmedo y no hace nada por sacar la pierna Oyola ahí nace un tiro libre peligrosísimo la pelota no va al gol tiene que bombilla 21 minutos ya se viene el tiro libre para el Olmedo ahí le pegó Santos Caicedo cuando Dragan le pedía a Pizzichilo que remate Omar Ledesma no puede con la marcación de Rodrigo Teixeira ahí está el lateral Omar Ledesma se muestra Gonzalo Pizzichilo Ledesma otra vez centro al área a ver quién llega Murillo con Brian de la Torre los dos y en el centro al área toma el balón máximo Vanguera Carlos Javier Caicedo para Andrés Vinuesa pelota de Omar Ledesma la saca Pablo Saucedo mina Henry León el remate presiona mucho el Olmedo se puede despejar al borde del área y Saucedo despeja al borde del área donde es aprovechado por el jugador del equipo de Olmedo y dispara al arco rival los centros de esos despejes tienen que ser a los costados doctor Hidalgo por supuesto eso es elemental pues mire que en el cabezazo le está regalando el remate al gol no entonces son cosas que han sido para Barcelona verdaderos cáncer que no se los ha podido sacar viene ahí está Borghelo el remate del argentino en una acción sorpresiva se juntó con Rodrigo Caicedo y sacó el disparo potente el argentino Borghelo acción más clave que ha tenido Barcelona es una muy buena sociedad entre el poder Borghelo habilita Borghelo y Borghelo ahí vamos a la repetición todo el arco a su disposición la pelota sale por encima del horizontal es más clara todavía pero es la primera pared que veo durante todo el partido es un desperdicio de dos extranjeros que no se buscan vamos a ver si el partido corrige esto el técnico tiene que darse cuenta que depende de sus dos estrellas adelante si no es todo el van se prepara otro centro para el Olmedo a ver quien le pega la pelota está Ramón y también Murillo centro al área uy cuidado que error el de Jefferson Hurtado y la pelota se va al tiro de esquina otra vez le picó mal la pelota por eso dice el doctor que es le picó mal y por fortuna no le tocó la mano es un césped traicionero lo que tienen ahí es para los dos equipos vale para los dos no es que solamente Barcelona es el que se perjudica lateral para el Olmedo Ramúa Murillo la pone para David Valencia Henry León el que domina metido en el área Gonzalo Pizichilo y ya saca Brian de la torre Bagames jugada del Olmedo con Carlos Javier Caicedo nos adelanta mucho los laterales Dragan a Gámez y a Ledesma miren que atrás quedan los dos Caicedos dos Caicedos para dos hombres está jugando casi al borde del Suicero un defensor un poco más atrás ahora pero lo hace porque Barcelona se lo permite también también Barcelona permite pero importante no jugar nunca mano a mano siempre jugar con uno de reserva atrás Marangoni Giovanni Nazareno la pierde Barcelona y otra vez está Santos Caicedo para Henry León va Murillo para Alfredo Ramúa cerca de 26 minutos en el primer tiempo Alfredo Ramúa con Carlos Javier Caicedo uy lento exageradamente lento el Olmedo debería de ponerle un poquito más de chicha con torpedo mire esa oiga son cosas que no son aceptables pero existen en nuestro fútbol no es solamente el Olmedo la pase de Matías Ollola para Giovanni Nazareno llega Ledesma y la pelota que se va por la última línea será tiro de esquina para Barcelona 26 minutos en el primer tiempo que ocurre en cancha Guillermo bueno se lo ve al que gesticula cada instante pide a sus dirigidos más atención dentro de la cancha Marangoni y el centro al área un desperdicio de tiro de esquina la pelota al otro costado la cuelga en el segundo palo y en el segundo palo no hay nadie el Olmedo en busca de David Valencia le queda Pablo Saucedo para recuperar la pelota Pasaucedo Ledesma queda Santos Caicedo en busca al brasileño Teixeira y sale rápidamente Robinson Sánchez Nazareno para Ollola toca Marangoni no alcanza Borghelo le queda Ledesma se frena Ledesma Vinueza Andrés Vinueza Henry León Gonzalo Pincichilo Murillo un golazo Murillo ante Liga de Loja en este mismo estadio a ver como está hoy la puntería del juvenil del equipo Río Bambeño entrega mal Murillo es bueno el partido el partido para el bostezo doctor Hidalgo no pues no no hay de parte de los dos equipos quien ponga un poquito de freno a esta locura de malos pases alguien que baje la pelota la tienen arriba como si fuera globo de carnaval pon la pelota en el piso caicedo para Ledesma y otra salida del Olmedo a los 28 minutos no pasa nada en el marcador va Ledesma entrega Gonzalo Pincichilo otra vez para Henry León el esférico ahora con Alfredo Ramúa Alcanza Andrés Vinuesa Omar Ledesma balón en el área mala la entrega también ahí cuando llegan a profundidad no llegan con pases certeros siempre estarán jugando a ras de piso pero en la mitad de la cancha tres cuartos de cancha pero el momento preciso donde hay que profundizar ahí se complica porque la pelota siempre llega muy larga o muy corta y así no se puede jugar al fútbol Matías Oyola el balón está con Barcelona Jefferson hurtado para Marangoni Oyola hurtado nuevamente Giovanni Nazareno marcación fuerte ahí de Santos Caicedo falta sobre Nazareno dos elementos lesionados Guillermo si el jugador Santos Caicedo de Olmedo y también Matías Oyola pero ambos ya se recuperaron no pasó a mayores solamente el llamado de atención Jefferson hurtado mueve el esfuerzo larga Jefferson hurtado el balón de Barcelona lo pierde Nazareno David David la cara del técnico del Barcelona lo dice todo no se siente él ha jugado otra clase de fútbol que no le puede transmitir a este equipo amarillo la verdad es que hay muchos jugadores que decepcionan también Giovanni Nazareno adelanta para Rodrigo Texel ahí está viene el centro al área se le pasó a Borghelo insiste Marangoni hay un rebote muy tibio el ataque de Barcelona llega con muy poca gente al arco rival es lo que no está haciendo bien las cosas Teixeira por lo que está a izquierdo hace un buen remate pero no hay quien reciba en la mitad del arco porque ni el jugador Oyola acompaña ni Marangoni solamente el jugador Teixeira se encuentra en la mitad juntamente con Borghelo Andrés vino esa para Alfredo Ramúa en busca de David Valencia Perlazantes Oyola Marangoni adelantado adelantado clarísima posición adelantada hay que notar que tampoco tiene brújula el equipo de los medios de Riobamba muy pobrecito el fútbol de Ramúa que él es el que tiene que ponerle ojos a este equipo el resto es toque 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 y cuando llegan al área no tienen velocidad sin velocidad no hay sorpresa Caicedo y el balón lo lleva Henry León Piscichilo ahí está Alfredo Ramúa el centro al área para David Valencia le quedó Valencia la metió gol 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 del Olmedo David Valencia apareció en el momento justo encontró bien la pelota y en una acción rápida en el área el rebate potente que vence a Vanguera Olmedo se pone arriba en el marcador 1 a 0 sobre Barcelona viene el pase donde el jugador Valencia no puede ser que reciba de espaldas y elimine fácilmente a su celador y logra con pierna izquierda concretar un lindo gol yo estaba pensando de Valencia digo Valencia está jugando en el Olmedo porque verdaderamente no hay quien más pero de todas maneras ahora una falla del jugador Hurtado va por la mitad de las piernas y define de pierna izquierda pero quien es el relevo doctor Hidalgo no hay un relevo que juegue atrás de él es lo que le falta a la gente Hurtado Iván porque el jugador Saucedo no hace esa función entendido Polo entendido pero es inadmisible es inadmisible que el central que va de frente tiene como sacar poner a un lado retener ponerle a su arquero pierde la pelota él eso es lo inaceptable pierde la pelota él y se la deja apagada a Valencia del arquero no corre con el gol con el corre con el gol corre el back el 4 que lástima lo que le acaba de pasar a Jefferson Hurtado es inadmisible eso es inadmisible se adelanta el Olmedo en el marcador 33 minutos a ver si mejora la propuesta de Barcelona si Guillermo un detalle el técnico Rubén Darío Insúa nos confiaba antes del partido que Iván Hurtado no podía ser tomado en cuenta debido a que tuvo una intoxicación alimenticia por esa situación entonces no apareció en el equipo abridor por eso la sorpresa de que esté Pablo Saucedo el jugador de nacionalidad argentina que también ya obtuvo la carta de naturalización como ecuatoriano compañeros pero no le cumple Saucedo absolutamente nada y para ser ecuatoriano bueno puede ser ecuatoriano por el equipo que está acá pero en ese puesto se necesita otra clase de jugador yo creería que Perlaza sería el back central que siempre ha jugado en ese sector Saucedo por el costado derecho y Hurtado por el costado izquierdo pero los técnicos tienen la razón de repente déjeme reír Polo déjeme una risotada porque somos demasiado complacientes con los técnicos oiga Saucedo ahí está en una posición en la ha jugado por Dios nunca en su vida y lo de Perlaza tampoco alcanza tiene que estar Iván indispuesto mala suerte aunque ya desde aquí de Guayaquil se estaba diciendo que él no debía estar en la de quién de personas muy cercanas al Barcelona incluye quiera el técnico está acorralado él no fuma siquiera se fuma tres cajetillas hoy día me sorprendía la verdad ver la Insúa encendiendo su cigarrillo no lo he visto fumar esto hace que el técnico salga de sus casiles de repente no sabe qué hacer entre desesperación entre desesperación y como el fútbol que traducía en la cancha Insúa es totalmente diferente al que este momento el equipo de Barcelona está realizando es un equipo de Barcelona que no tiene brújula no tiene quien quien tenga el don de mando para poder poner un poquito más de orden en ese equipo tiro de esquina para el Olmedo 36 minutos al área le quedó Valencia la pelota por poco adentro insiste Piscichiro ¡Gol! 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 ¡Del Olmedo! 36 minutos primero la tuvo Valencia y al final apareció el 15 Gonzalo Piscichiro para poner la segunda se cae a pedazos Barcelona gana el Olmedo 2 a 0 esa saga de Barcelona es un desastre la pelota primero pica le queda para el jugador Valencia Valencia remata le saca el número 11 Nazareno ahí le saca Nazareno la pelota llega otra vez al área donde vuelve a disparar y no hay quien rechace y lógicamente Saucedo se queda muy corto y el jugador Piscichiro comienza a ponerle el segundo tanto ahí como la repetición y Saucedo no mete la pierna como varón la mete ahí mire se la gana de Bravo se la gana de avispado el forward Piscichiro el extranjero del conjunto de los Medos de Riobamba primero ya se habían salvado córner que le cobran a Barcelona es una tragedia es una tragedia 7 minutos como reacciona Dragan Miranovich Guillermo bueno el técnico Miranovich muy tranquilo muy satisfecho por lo que viene haciendo el equipo y sobre todo por esas dos conquistas en cambio Rubén Dario Isúa está muy preocupado a cada momento llama a su asistente para dialogar parece que en cualquier momento puede venirse la primera variante en el conjunto de Barcelona compañeros teníamos en imagen al presidente Alfonso Carp junto a otro expresidente Javier Pulso Javier Pulso que estarán pensando que estarán pensando doctor que estarán pensando en este momento los dos directivos y ahí está el directivo del Olmedo muy tranquilo el arquitecto Granizo arquitecto Granizo bueno lo que están pensando es que ellos mismos ya hacen los goles cuidado les pasan un tercero ellos mismos se encargan de hacerse los goles no pueden en las pelotas divididas y en el área juegan con tres en el fondo significa que tienen una superioridad numérica en el cuadrante cercano al cuadrante pequeño en el área de las 18 tienen que tener superioridad pero esa superioridad sirve para que ellos mismos se hagan los goles pero tampoco tiene volantes de marca eso es el otro problema que tiene Barcelona si bien tiene tres pero no tiene delante de los tres centrales dos volantes de marca que deberían tener por el sistema que está jugando el equipo de Barcelona impuesto por el director año pasado sus mejores sus mejores galas las hicieron cuando formaron con 2-5 Fernando Hidalgo que ya no está y Dennis Quiñones es una necesidad ponerlo a mina vuelve a atacar el Olmedo le desma Chilo ahí está el autor del segundo tanto del partido 39 minutos parte final ya de la primera etapa pero él mismo se condena está realizando cuando con un solo volante de marca delante de los tres centrales es un suicidio Borghelo para Barcelona marca Pedro Gámez Alfredo Ramúa ojo con esta jugada y está atacando el Olmedo Ramúa para Valencia abierto el pase viene el centro para Pisichilo Berkin está Henry León cuidado Nazareno chocaron ahí los dos con Saucedo otra vez salvan de la raya la pelota entraba Polo otra vez David a ver si reprisan la pelota entraba estaba de nuevo Vanguera no es problema del arquero es problema de la defensa como dice Polo es una coladera lesionado Giovanni Nazareno Guillermo si Giovanni Nazareno en este momento recibe la atención de parte del cuerpo médico de Barcelona ya en este momento se incorpora y van a reiniciarse las acciones bueno también en Olmedo yo creo que le ha venido bien el hecho de que ha recuperado algunos elementos sobre todo en la saga a Santos Caicedo a Pedro Gámez que tuvo el equipo sobre todo en las dos derrotas que sufrió en la capital de la república compañero la repetición se choca Saucedo y Nazareno para tratar de evitar ahí está la hinchada de Barcelona muy molesta porque realmente hasta este momento no puede ser que un equipo de Barcelona presente una alineación que realmente es en contra del fútbol defensivo hay problemas y ahí con las mallas y no es David el problema de la defensa de Olmedo sea brillante la delantera de Barcelona no existe además no hay que sumarle eso mira ahí hay problemas se meten algunos hinchas ya a la a la cancha Guillermo a ver la la fuerza pública los miembros de la policía para tratar de apaciguar a la barra del Barcelona ubicado en el sector norte del estadio olímpico bueno realmente están indignados creo por el resultado y sobre todo por el rendimiento que está teniendo su equipo ahí va en este momento la fuerza pública bueno para tratar de solucionar aquello compañeros a ver que dice Samuel Aro porque el partido no puede seguir en esas condiciones tiene que suspender hasta que no tenga las garantías suficientes mira ahí está la policía sacando a los a los hinchas de Barcelona parece que regresan ya los a los graderíos entra en desesperación también una hinchada que le sigue al equipo a todos lados y mira el resultado es demasiado lógicamente los directivos de repente no piensan en sus hinchadas no piensan en otros eventos lógicamente arman equipos que verdaderamente no son los de los mejores hoy el equipo de Barcelona enfrentando a un rival no tan peligroso porque pierde toda la mitad de la cancha tiene serios problemas para armar su equipo ya es que Polo tiene que entenderse que es el equipo del Barcelona el que no da más no puede tiene muchos jugadores que no son para Barcelona ni tienen las condiciones para salvar Barcelona necesita ya no jugadores sino salvadores salvadores para tener posibilidades de un título sale el Olmedo ahí está Daniel Mina ahora parece que Samuel Aro no se percató que los hinchas estaban en cancha porque de inmediato tendría que pagar el partido no puede ingresar elementos extraños al partido de fútbol y no sé por qué el señor Aro no suspendió el partido hasta que haya las suficientes garantías no le informa nada tampoco a Samuel Aro no ha dicho absolutamente nada el árbitro Carlos Orbe lo único está en el centro de la cancha con la pancarta Tomás en esta primera etapa compañeros a ver si en interno al menos le preguntamos al cuarto juez al señor Orbe por qué no se informó esto ataca el Olmedo afloja Máximo Vanguera viene la tercera se metió el balón entró la pelota Murillo entró el gol de Barcelona gol del Olmedo Murillo se pasó la pelota en el remate ahí a Máximo Vanguera aflojó ingresó quería seguir jugando Barcelona pero ya había pitado y sancionó el asistente el gol del Olmedo es el tercero la goleada en Riobamba Polo claro delante de la Perlaza Saucedo y Hurtado no hay quien marque en tres cuartos de cancha y es por eso que el equipo de Olmedo lanza su ofensiva mientras no hay a quien marque en ese sector tiene las facilidades de ganar metió un pelotazo la pelota rebota en el arquero Vanguera y de inmediato el jugador Borchelo Murillo Murillo concreta el tercer gol ahí están reclamándole pero la pelota si vamos a ver la repetición la pelota pasó tarjeta amarilla para el arquero de Barcelona Máximo Bandera eso con reclamos al juez de línea que está ubicado acá en el sector de la tribuna hablamos de Juan Cedrón la defensa no sirve es no no de negativo no entonces ahí vamos a ver la repetición doctor ahí está vea uy pasa toda la pelota pasa que tiene que ver la mano estaba pidiendo mano el arquero es de cabeza la pelota entra mire ahí da rebote el arquero y el cabezazo le doblan las manos y entra la pelota con toda su circunferencia ahí está el cabezazo y entra la pelota supera la línea pero no hay quien marque los tres defensores se quedan mirando el panorama fíjese nadie va nadie hace algo para tratar de impedir en este partido Polo son tres pueden ser diez lo que no son es defensores no son defensores está mal planteado no sé lo de Iván pero Iván es necesario ahí pierden los partidos pero Iván es el que tiene que ser el papá de esa defensa va a terminar ahora Samuel Aro dice hasta aquí no más termina la primera etapa goleada del Olmedo 3 a 0 ante Barcelona tarjeta amarilla que recibió Máximo Vanguera algo quizá que podamos destacar en cancha contigo Guillermo claro claro David compañeros decirle nada más que se solucionó en lo que tiene que ver a la primera a la primera parte esos incidentes que se dieron acá en el sector sobre todo donde está la gente de Barcelona y bueno esto se solucionó y no hay ningún inconveniente vamos a tratar de dialogar vamos a tratar de dialogar con los protagonistas vamos a ver si conversamos con la gente del centro deportivo Olmedo bien Jacob Jacob bien el autor del tercero creo que importante autor de la tercera conquista Jacob para acá bueno a ver si nos puedes comentar como estuvo la acción en la que conseguiste el tercer tanto para el centro deportivo Olmedo hay que estar atento hay que estar atento a todas las posibilidades y aprovechar importante valioso lo que acaba de manifestar Jacob Murillo el integrante del centro deportivo Olmedo el jugador juvenil que marcó la tercera al momento el equipo rio bambeño se va al descanso con una victoria comparto lo que ustedes decían en estudios realmente la defensa de Barcelona ha dado muchas facilidades y Olmedo de esto se ha aprovechado también en la hinchada de Barcelona y bueno vamos a ver que sucede en los segundos 45 minutos de adelante compañero Guillermo un 3 a 0 inapelable para el Olmedo goleada en Riobamba nosotros vamos a hacer una breve pausa y estaremos comentándoles todo lo que ha sido este primer tiempo las dificultades de Barcelona los problemas de un Barcelona que se cae a pedazos ante un Olmedo que sin ser tan superior le está ganando en el Barcelona no 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 ¡Suscríbete! 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 Nuestro compañero Guillermo Zambrano Si hay o no cambios Mira su cronómetro El árbitro central Samuel Aro Comienza el segundo tiempo Olmedo gana Barcelona Por tres tantos acentos Los equipos Guillermo David te cuento que Para el segundo tiempo Saltan los mismos jugadores Tanto en Olmedo Como en Barcelona En Barcelona sorprende Porque va cayendo 3 por 0 Y el técnico Rubén Darío Insúa No realiza ninguna variante Para la segunda Lo que ha planteado el profesor Insúa Está de la mejor Un suicidio Esto es un suicidio Entonces el mismo Mina Está de más Nota que Que falta quite Que falta equilibrio Con la presencia de Enes Quiñones Por Mina Y necesita otro más Otro 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 que vaya a A recortar Para darle La posibilidad De que Ollola Supla Lo que no puede hacer Marangoni Marangoni no tiene que salir Desde el segundo tiempo En la cancha Y que el resultado No sea más amplio Porque 3-0 es ya Media goleada Si llegaría a ser un poco más Yo creo que El equipo de Barcelona Sería la primera vez No sé si estoy equivocado La primera vez Que reciba más de tres goles Ahí están calentando Los jugadores suplentes A propósito Mira ahí le tiene Quiñones Pavel Caicedo Pero Pavel me parece Que puede cumplir Una mejor función Que Saucedo Marcos Está Palacios También Pablo Oiga yo creo Que da lo mismo Chana Que Juana No hay Es el funcionamiento De la defensa Con Iván No ha funcionado bien Pero es necesario Recalcar que Iván Es más jugador En el fondo Que cualquiera De los tres La salida de Giovanni Nazareno En los minutos Iniciales De esta etapa Complementaria Para el jugador Iván Borghelo Lo tenemos En imagen Nazareno Para Boyola Teixeira La Pidoyola Aquí está Entrando al área Le queda Marangoni El remate Pero atento Robinson Sánchez Una buena Tranquilación De los jugadores Le mete un disparo De Marangoni Un poco débil Mordida El arquero estaba presto Un lesionado Me parece Que ahí Sí David Santos Caicedo Es el jugador Que en este momento Va a recibir atención De parte de la Cruz Roja De parte del cuerpo médico De Olmedo Ingresan los elementos De la camilla Para tratar de sacar Al jugador Del campo de juego Chocó Con uno de los atacantes Con Borghelo El jugador de Barcelona Y el que llevó La peor parte Es el jugador Santos Caicedo Hace pocos instantes Luego de que Matías Oyola A ver Con Sánchez Compañeros No solamente Barcelona Está calentando A sus elementos Suplentes También Vemos a Giovanni Camacho Elbis Bone Gustavo Nazareno Armando Monteverde Julián Mina Ignacio Amarilla Y César Moreira En cualquier momento También Dragan Miranovich Estará realizando La primera variante Sigan compañeros David David La entrada De Barcelona Es porque Se desprende De la posición En que lo acorralan Lo amarran Oyola Oyola es el que Trae la pelota El que viene El que arma La llegada De Barcelona No Pero Donde Oyola Queda adelante Es peor Porque es El desequilibrio Total Atrás Mina No va a poder No puede con él No va a poder Con nadie Que sea de los medos Si es que Oyola Comienza a corretear adelante Lo correcto es Prescindir de Marangoni Para subirlo a Oyola Y cambiar totalmente Los dos centrales Mina Con el ingreso De Dennis Quiñones Y conseguirse Otro más Que vaya a funcionar Prescindiendo De un jugador Que no ha servido Para nada Que se llama Saucedo En el fondo Arma una línea Por último De cuatro Y sigue para adelante Eso es lo que está pensando Armar una línea de cuatro Y lógicamente Jugar con dos volantes De marca Y dos de llegada Pero fortalecer un poco Donde tiene dificultades Que es de la mitad De la cancha O tarjeta amarilla Guillermo Para uno de los jugadores Del Olmedo Uno de los integrantes Del centro deportivo Olmedo Vamos a realizar La consulta respectiva Con el cuarto árbitro Caicedo fue En este momento Caicedo ¿Qué pasó con los hinchas A propósito Guillermo Los calmó Ya luego de ese incidente Que se dio al final De la primera etapa Cuando botaron Prácticamente la malla Ellos pedían La salida De todos Del cuerpo técnico Indignados Los hinchas Por este resultado Abultado Que están recibiendo Aquí en Río Bamba Pero al momento Ya la policía Ha logrado calmar Los ánimos Y yo Ahora Brian De la Torre Hay falta Sobre el juvenil De Barcelona Cinco minutos En etapa complementaria Todavía no hay respuesta Del equipo amarillo Va a tener que Botar el resto Para ver si se puede Contentar un gol Ahí está Nazareno Antes Robinson Sánchez Matías Soyola Es el único Es el único Que mete los pelotas Pero tampoco está atento Ni Teixeira Ni el jugador Borgero Son facilitos Son de alivio De anticipar Por parte de los últimos Hombres Del Olmedo Pero El Olmedo Está haciendo lo suyo Jugando despacio Tranquilo Barcelona Es el que tiene Que tomar la iniciativa Para ver si consigue Un milagro Imagínese Mirar 3 a 0 Eso sería un auténtico Milagro Pelota con el Olmedo Vino esa para Ramúa Alfredo Ramúa Gonzalo Pizichiro Ramúa Señal de Ecuador TV En el campeonato Ecuatoriano De fútbol Olmedo 3 Barcelona 0 Lo público Te invita a participar Vía telefónica Con tus inquietudes De lunes a viernes A las 7 horas 45 ¡Veos! 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 Se enoja Dragan ¿No? Claro Dragan siempre ha sido fuerte En el carácter Para dirigir a sus jugadores A Santos Caicedo Con David Valencia Sí, Guillermo ¡Veos! ¡Veos! El técnico Dragan Mira Novi Realmente A cada instante Gesticula Les llama la atención A sus dirigentes Les pide que estén Más atentos Sobre todo Con Borguelo Y con Teixeira ¡No juega! Ahí está Ramúa Y lo escuchamos ¿No? En el fondo Toca Toca, toca Dice Minueza Va Omar Ledesma Ahí está Armando La jugada Ledesma Pero se cruza Anticipándose Pablo Saicedo Le queda A Matías Oyola Mala la entrega De Oyola Correa Ledesma Pero ya en posición Adelantada Todavía no realiza Ningún cambio Mira Insúa Lo vi encender Ya el segundo cigarrillo De lo que hemos visto Quizá van más ¿No? Ahora lo que quiere hacer Barcelona Es el décimo David Es el décimo Vaya Vea el número De cigarrillos Que se ha fumado Ahora lo que Barcelona Pretende Es alargar Un poquito La cancha Cerrar Un poquito Más adelante Para jugar A la trampa Los hay Que también Es un suicidio Si los llega Así Oyola Brian de la Torre Oyola Matías Daniel Mina Ahora Giovanni Nazareno Con Iván Borghelo Matías Oyola Mina José Luis Perlaza Le va a pegar Perlaza Lo hace Perlaza Pero Está seguro Sin problema Ahí en la contención Robinson Sánchez Pero por lo menos La intención ¿No? De llegar a la Corribal Tiene el rostro De Insúa Muy preocupado Totalmente preocupado Y sin embargo Está echando el resto Porque está Estos momentos Jugando Más adelantado Para llegar al arco Ríval Ojalá Para que Este partido Se nivele un poco Polo Pero como Como se dice No puede exagerarse En la trampa De los hay Al menos A esta defensa Que convive Con el error Pues estos si Conviven Con el error Duermen Se levantan Desayunan Comen Y cenan Con el error Ellos mismos Se hacen los goles Claro Ahí tenemos la imagen De los hinchas De Barcelona Ya no gritan Los hinchas Miren Ya se les va la voz Algunos se pasean Incluso ahí Ni siquiera ven el partido Están esperando Que termine el partido Para ver Que reacción tienen La verdad Que ver Que pasa al final Exactamente Es el problema Ahí tiene que estar La policía atento Para que no haya Ninguna agresión Esfuerzo de policía Y sacar al equipo Se vienen dos variantes Lejos de los hinchas Dos cambios Guillermo Ahí le vemos A Pablo Palacios Así es El técnico Rubén Darío Insúa Está dando indicaciones A Olga Matamoros Y a Pablo Palacios Ambos van a ingresar Vamos a ver En reemplazo De quien Me atrevo a decir Que por Marangoni Y por Rodrigo Teixeira Ahora Ojalá sea Teixeira Aunque a Teixeira No lo ha sacado nunca ¿No? Pero tiene que sacarlo En este partido Es elemental A Teixeira Y a Marangoni Los dos Tienen un letrero Puesto en el pecho Sustituyan Muy poco El aporte de Teixeira Nada más Absolutamente nada En todos los partidos Que juega Barcelona No tiene una Una iniciativa Ni una trascendencia especial Rodrigo Teixeira Mucha barba Y poco fútbol Está poco gordo También Ramúa El balón con el Olmedo Salida de Ledesma Ahora Santos Caicedo Once minutos Nuestro saludo A todo el país Que sigue la señal De Ecuador TV La televisión pública En el campeonato Ecuatoriano de fútbol Esta vez desde Río Bamba Mañana seguiremos Con las emociones Del sub-17 El sudamericano Con la selección Ecuatoriana Que juega en la Tacunga A las 17 horas 5 de la tarde Ante Uruguay 17 por 7 21 por 10 Ahí está Giovanni Nazareno Para Teixeira El balón En ataque Barcelona Rodrigo Marangoni Candidato a irse De la cancha Aquí se van a realizar Los cambios Bien compañeros Adelante Con el número 7 Rodrigo Teixeira En medio De la silbatina Sobre todo De la parcialidad De Barcelona El que ingresa Es Pablo Palacios Quien se despide De Teixeira Y va la segunda variante El que se va Es el número 10 Rodrigo Marangoni Para él también Las pipias Del público Que se ha hecho presente Acá El que ingresa Es Holger Matamoros Con la camiseta Número 21 Así es que Se va Teixeira Se va Marangoni Creo que lo más bajo Que ha presentado A Barcelona Al ataque Barcelona Brian de la Torre En busca de Palacios Con el ingreso De Matamorro Puede acomodar Un poco La línea media Con Juntamente con David Mina Ahí en ese sector Y adelante Palacios Será un enganche Para juntarse Con el jugador Borjel Tiene el tiro de esquina A Barcelona En ataque No llegó Palacios Le queda Matías Sollola Ahora Pablo Saucedo Se complica Saucedo Cuidado ¿Qué pasa? Me temía De la defensa Pablo Saucedo Peligrosísimo Gran riesgo Peligroso Por lo que no tiene Ninguna facultad Para jugar En ese sector No tiene Protección Polo No hay relevos No hay postas Falta trabajo Palacios Hoyola Llega por Genov Brian de la Torre Se acerca Matamoros Brian de la Torre En acción individual Combinación para Perlaza Y se le pasó Yola No alcanzó a contener Ahí el balón Matías Sollola Cuando lo tenemos A Olga Matamoros Con el número 21 Reemplazó a Rodrigo Marangoni Un jugador que se mueve bien Gran dominio de pelota Va muy bien Por el estado Derecho Pero también va a jugar Solamente con un acompañamiento Que es Mina En la mitad De la cancha Barcelona Ha sacado un poquito más Sus jugadores De la línea de atrás Quiere llegar al arco rival Henry León Pelota para Gonzalo Pizichilo Pero ya rescata Barcelona Perlaza Ahora Máximo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Un desconectado Desconsciente Ahí lateral Para El Olmedo Señal de Ecuador TV Su televisión pública En el campeonato ecuatoriano De fútbol Mala Vida Un programa para conocernos Domingos 19 horas Toda la música que te gusta Está en Unísono Clips Estreno este viernes 16 horas 30 Algo golpeado En esa última jugada Jefferson Urrutado En el duelo Con David Valencia La pelota para Barcelona Holger Matamoros Tenemos a Jefferson Urrutado Pelota de Nazareno El remate de Nazareno Ahí tiro de esquina Para Barcelona Algo intenta recuperarse Barcelona Pero Los jugadores Aregan un poco más Al sistema Ofensivo Viene Ollona El centro En el área Mina Que queda Valencia Ahora Brian De la Torre Jefferson Urrutado Robinson Sánchez Finalmente 15 minutos ya Queda media hora Barcelona Para recuperarse Por ahí mejoraría el partido Por ahí mejoraría el partido Con un gol de Barcelona ¿No es cierto? Porque de lo contrario Sea lapidario Si el equipo de Olmedo Convierte el cuarto gol Pablo Saucedo Pablo Saucedo para Máximo Vanguera Cuidado ahí Máximo Vanguera Entregó mal la pelota También no puede dominar La Valencia Ahora Piscicilo Le va a pegar Piscicilo Salvo Vanguera Es remate Gran remate Gran remate de Cielo Pero está atento a la jugada El arquero Vanguero Que logra desviarla No sé qué le pasa Doctor Hidalgo Vanguera Que quiere siempre salir jugando Ya eso ya es Símbolo de la impotencia Símbolo de la impotencia Ya comienzan a cruzarse Ideas propias De la esquizofrenia De la locura Mire Este León Si fuera un buen receptor Lo toma fuera de base A Vanguera Se resbaló En el momento En que quería sacar la pelota Ahora fue la falta Sobre Henry León En la temporada pasada Jugó para Barcelona A propósito Henry León Aquí tenemos bien La salida de De Máximo Vanguera Y entrega mal la pelota Ya Rebota en Piscicilo Rebota en Piscicilo Toca alguien Ya Ahí Ahí el gran remate De Sí Una agresión En la mitad de la cancha Vuelve a perder El balón Barcelona Será lateral Para el centro deportivo El Medo 17 minutos ya O 62 En el global Pedro Gámez Va Henry León Ahí está la repetición Fíjese La pelota Va a la pelota Pero le va llevando pierna Mira Y ahí viene el remate De Piscicilo Era para expulsión Se viene el tercer cambio En Barcelona Vamos a ver Quien entra en Barcelona Guillermo Entonces Armando Huila El delantero Está recibiendo ya Las indicaciones De parte de Rubén Darío Se viene Armando Huila David Valencia En estos instantes Están dando a conocer El cuarto árbitro Vamos a tratar De averiguar Yo creo que Puede ser por Iván Borghelo Al ataque Está Borghelo Precisamente Alón que llega Al arco Del Olmedo Yo no sacaré Iván Borghelo El que tiene que salir Es al otro Se va el juvenil El juvenil Brian de la Torre Es el que va a dejar la cancha Ingresa Armando Huila Echa todo el resto El técnico Rubén Darío Entonces hace una línea De cuatro Tiene tres hombres En el fondo Tiene cinco En el fondo Tiene que aligerar El fondo Para tener Más opciones Arriba Pues esto es elemental Bueno Con el ingreso De Huila Quedará Perlaza Por el costado izquierdo Saucedo Hurtado Y Nazareno Haciendo una línea De cuatro atrás Y lógicamente Mina con Matamorros Y adelante Oyola Estaría con Borghelo Y el jugador Huila Matías Oyola El balón con Barcelona Mal en la entrega De Oyola Y se viene la primera Variante en Olmedo Aquí está atacando Andrés Vinuesa Ya nos cuenta Guillermo Quien va a ingresar En el equipo local El cuadro Río Bambeño Que golea Barcelona Por tres a cero Mal en pase De Andrés Vinuesa Sobre Ramúa Ahora sí Se vienen los cambios Guillermo Se viene la variante Ingresa con el número nueve Armando Huila El que se va Es del juvenil El número cincuenta Brian de la Torre Y también ya Olmedo prepara La primera variante El técnico Miranovic Da instrucciones A Gustavo Nazareno Jugador que va a ingresar Con la camiseta Número veinte Nazareno es volante De marca Y vamos a ver Va a ingresar Por Andrés Vinuesa El volante Río Bambeño Que actúa Con el número ocho Ahí lo tenemos Armando Huila Fuerza Movilidad Arriba Fuerza Fuerza Especialmente Fuerza y movilidad Ojalá Encontrarse Con las redes Ramúa Para Pizichilo Sale Perlaza Ledesma Para Andrés Vinuesa En su última jugada Porque se va De la cancha Vinuesa Lo va a sustituir Nazareno Marcos Por lo va a seguir Con los tres En el fondo Y hace lo que no debe De hacer Retrocederlo A Palacios Oiga Eso ya Me parece Que es Más allá De necesidad Van a ver Donde juega Palacios Ahora Estos últimos minutos Ahí toma la pelota Palacios Matamoros Salió en el centro Pero Rosa León Carlos Javier Caicedo Murillo León Al medio Para Gonzalo Pizichilo Falta de Perlaza Sobre Pizichilo Vean A donde A donde va Palacio A ver Si lo seguimos Con las cámaras A Palacio Se da el cambio Guillermo En el Olmedo Si Abandona la cancha Andrés Vinuesa Quien recibe la felicitación De parte de Dragan Miranovi El que ingresa es Gustavo Nazareno Con el número 20 En el mismo puesto Realiza el cambio Dragan Miranovi El primer cambio En el equipo Río Bambella Ramúa Balón que le queda Nazareno Le pegó Nazareno Desviado Sale Máximo Vanguera Acá lo tiene Ya Palacio Por derecha Arriba Huila Se complica Robinson Sánchez Si Palacio Cuando con un atacante Por el costado derecho Huila en la mitad Y el peor Borgelo Por el costado izquierdo Le daría en la línea Atrás Le decía Con Perlaza Saucedo Hurtado Y Nazareno Le apuesto Que Palacio Está ahí Por necesidad Le apuesto Que lo retrocede A Carrilero Una vez Ya le probó De carrilero Por el costado derecho Algunas veces Tarjeta amarilla Para el arquero De Olmedo Robinson Sánchez Salió fuera del área Y con el brazo derecho Despejó Es el árbitro Que le sanciona Con tarjeta amarilla Ahí va No puede hacer eso Amarilla Para Sánchez Y ahí tiro libre Para Barcelona Jugada peligrosa A ver si la aprovecha Barcelona Ahí está Oyola Pierna derecha Puede ser Palo izquierdo Palo derecho Del golero Por encima La barrera Si pasa por ahí Ahí está También Matamorros Si hay rebote Está Palacio Solo A la Volver Matamorros Autoriza ya Samuel Aro Le va a pegar Matamorros Balón arriba Tanto tiempo Tanto tiempo Para una jugada Preparada Pero que no dio Resultado En esos momentos El Olmedo Está sumando 14 puntos Y Barcelona Con 4 Menos 2 Barcelona Se queda con 11 Y el puntero Y el puntero Del campeonato El puntero Es deportivo Quito Con 23 Gran diferencia Ahí está el cigarrillo Este debe ser El El número 11 Ya Cuidado Ataca El Olmedo Sale Giovanni Nazareno Pone a correr Ahí a Matamorros No alcanza Carlos Javier Caicedo Rechaza Intenta darle Mayor movilidad A Barcelona Oyola Para Hurtado Con Matamorros Va a tener 10 mil veces Más movilidad Porque lo que hace El argentino Marangoni No sirve Estamos arribando Ya los 70 minutos Le quedarán 20 Nada más A este partido Eduardo Granizo Charteando Está charteándose Con el presidente Ahí está Pelota Ahora con Barcelona Sale Matías Oyola Giovanni Nazareno Matamorros Oyola Nazareno Pegado Ahí a la banda Nazareno Con el otro Nazareno Y ahí está Alfonso Jard Hablando por teléfono Está conversando Con el Con el arquitecto Granizo Para que pare un poquito Déjanos hacer un gol Al menos Claro En arriba El centro El centro No alcanza Impactar Nadie De Barcelona Murillo Se viene En la segunda Variante En Olmedo Ahí está Alfredo Ramúa Pelota con El Olmedo ¿Quién se prepara? Guillermo Va a debutar Va a debutar En el presente Campeonato El jugador Argentino Nacionalizado Ecuadoriano Armando Monteverde Ex jugador De Aucas Se prepara Con la camiseta Número 13 Va a ingresar En pocos instantes Más Ahí lo vemos Preparándose Armando Monteverde ¿Dónde fue? Jugó En Aucas Monteverde Con la camiseta Número 13 Nos decía Y ya le da Alguna indicación Adicional El técnico Dragan Miranovich Para los minutos Finales Una victoria Clara Y asegurada Ya Clarísima Hasta este momento Asegurada 3-0 Es muy difícil Que le pueda romper Ese marcador Aunque Pizichilo Saca Vanguera Le queda Nazareno El rebote En el área No la puede dominar Bien Nazareno Insiste otra vez Viene el centro Al área Vanguera Para salvar Se convierte Se convierte En el salvador Del equipo De Barcelona De no ser Por esas grandes Atajadas Posiblemente Uno de los dos remates De Pizichilo Podría entrar adentro Armando Guillem Busca De Pablo Falacios Le queda Matamoros Aquí está El despuerto Ya tire Matamoros Para Sánchez Y finalmente La saca Murillo Se produce La segunda variante Falta C también Davin Falta C Mire que Ahí tenía que tirar Matamoros Que esperaba Tiro de esquina Para Barcelona ¿Se da el cambio O no Guillermo? Si Ya se da la variante Ingresó Monteverde Salió Ramua El número 10 Alfredo Ramua Ingresa Armando Monteverde Con la camiseta Número 13 Vamos a ver El tiro de esquina De Barcelona No pasó nada Y lateral ahora Giovanni Nazareno Armando Huila Acción individual De Huila Sobre el Edesma Ahora el que la saque Giovanni Nazareno Nazareno Ya había una infracción De los jugadores De Barcelona De Tango De Rosaya Ahí miremos la repetición Gran zurdazo De Pichestero y De Pico Mal De lo contrario Podría estar enfrente Del golero Y tratar de convertir El cuarto Pelota en zona de ataque David Valencia Que ha aparecido Muy poquito En esta etapa complementaria Valencia También tiene años Valencia Sí Guillermo Se le ve al técnico Rubén Darío Insúa Ya resignado A esta altura del partido Yo creo que Con el 3 por 0 Faltan 15 minutos Y bueno Parece todo dicho Ahí lo tenemos A Rubén Darío Insúa Que se ha fumado todo Dice que una cajetilla El doctor Hidalgo Ya le mandaron A comer Si no que está cerrada La Piede lanzamiento libre Para el Olmedo Peligroso Ojo que aquí puede llegar La cuarta Pichichilo Volve a sacar Máximo Vanguera Quiso sorprenderle Al primer palo Y lo recibió Bastante bien El jugador Vanguera Tiro de esquina Para el Olmedo Gonzalo Pichichilo Hurtado va sobre la marca De David Valencia Ahí está Pichichilo Al área Se pasa el balón Para Jefferson Hurtado Armando Huila Y no alcanza Huila Mucha intención De Barcelona Pero nada de efectividad No, no, no Absolutamente no hay Absoluta efectividad Porque no hay coherencia Entre los jugadores Y lógicamente Si llegan Al pelotazo Pero totalmente Desordenados Matías Oyola Le quedan 15 minutos Ya este partido Perlaza Ahora Palacios Pablo Saucedo José Luis Perlaza Para Pablo Palacios Ahí está Palacios Habrá tiro de esquina Nos comentan Que se han exhibido Ya unos carteles Ahí en el estadio Por parte de la hinchada A ver si Si los tenemos En imágenes Cuando se va a cobrar El tiro de esquina De Barcelona Aquí está el Germán Tamoro Viene el centro Arriba Cabezazo En el área De Perlaza No pasa nada 76 minutos A ver si tenemos Ya los carteles Que exhiben los hinchas A nuestros compañeros De producción Ecuador TV Digital Plus Lo mejor en transmisión Ya gracias Nuestro saludo a la gente Ahí en Riobamba Riobamba te saluda Y en todo el país En todo el país La señal que llega Para todo el país Aquí está Al ataque El Olmedo Se viene la cuarta Murillo Gol de Olmedo Gol Del Olmedo El Burillo en la segunda Personal y es la cuarta Para su equipo Ese rostro de Insúa Lo dice todo Y la satisfacción De Dragan Miranovich Para una goleada En Riobamba 4 a 0 Del Olmedo Sobre Barcelona Es el pecado De adelantar las líneas Tratar de jugar a la trampa Los hay Y lógicamente Eso paga Atributo El equipo de Barcelona Porque el jugador De Olmedo Murillo Concreta el segundo gol Cuando no existe Nadie en la marca Llega con toda facilidad Borde interno Borde interno Pierna derecha Consigue el segundo gol Ahí vamos a ver Solamente dos defensores Del uno ya se resbala Y en la mitad No hay absolutamente nadie Pero no llega total Mire como pasa Valencia En la derecha Pasa sobre el rebalón Del defensor Del Barcelona Y además de ello Es solo Solo completamente Lo ponen a comer Y es goleada Goleada Lo que no estaba En los pronósticos De nadie 4 a 0 Cae Barcelona En Riobamba Adiós ilusiones De este año No tiene plantilla No tiene plantilla No alcanza No alcanza 4 a 0 Y volvimos a ver Al Pocho Jard Preocupado Preocupado Mientras que Granizo Granizo con una sonrisa Quiere sonreír Pero sabe que le estamos tomando La cámara Está tranquilo Está tranquilo Claro Tranquilo Relajado Un gran directivo Prepara Otro cambio Dragan Miranovich Guillermo Si está listo Para ingresar Con el número 16 César Moreira El que va a dejar la cancha Es el número 3 Santos Caicedo Jugador que Tiene tarjeta amarilla Y creo que por esa situación Va a dejar la cancha Y bueno Jacob Murillo Que hoy ha marcado Dos goles Es el máximo artillero Del equipo Tiene tres tantos Ya El jugador Oriundo de acá De la provincia De Chimborazo Sánchez para Pedro Gámez Qué problema El que se le viene A Barcelona Se da cuenta Regresar a Guayaquil Después de esta derrota Se le va a complicar mucho Doctor Hidalgo Cuestiones económicas Cuestiones de jugadores Que le van a rematar El estadio Alguien tiene que salvar A este equipo Alguien tiene que salvar Doctor Hidalgo El equipo Es una mentira ¿Sabe lo que es una mentira? Polo Es una mentira No es equilibrado Hay jugadores Que no tienen las condiciones Eso es todo Por ahí pasa ¿No? Entonces Querer Meterle en la cabeza A todo el mundo Que con este equipo Se puede Necesita Barcelona Rápidamente Rearmar Hacer otro equipo De fútbol Los seis primeros meses Los seis primeros meses Ya se perdieron Ya se perdieron El daño ya está hecho Eso no tiene vuelta Y le queda poco más De diez minutos Se dio el cambio Guillermo ¿No? Ingresó ya el jugador Moreira en el Olmedo Sí Ingresó con el número Y el que deja la cancha Es el número tres Santos Caicedo Cuando nuevamente Hay inconvenientes ¿No? En la General Norte Del Estadio Olímpico Identificados con la camiseta de Barcelona Están realizando O protestando Sobre todo Por la actuación Que está teniendo su equipo Los policiales Que están Resguardando Justamente en ese sector Según nos informó El Coronel Fabián Codé ¿Quién está al frente De este operativo Compañeros? Se van detenido Y hay incluso Haber problemas al final Claro, al final Haber problemas Porque en este momento Quieren ingresar a la cancha ¿Y qué? ¿Qué van a hacer en la cancha? ¿Tardar de agredir a los jugadores? Eso no se puede hacer 80 minutos Ya en el global A diez Del cierre De este partido En el que se impone El Olmedo Por cuatro tantos a cero A Barcelona Hay otra vez La imagen De los De los hinchas Algunos gritan Todavía Otros Están lanzando Objetos Objetos a la policía Por eso La detención Hay problemas Entonces Pelota para El Olmedo Con Ledesma Ahora Henry León Está armando Monteverde Recupera Barcelona Y la propia Gente de los medios Se imaginaba Conseguir una victoria Así de cuatro a cero Creo que podría haber tenido La oportunidad de ganar De jugar el partido Pero Con este marcador Un poco a Gustavo No se imaginaban Los Ni los hinchas Ni directivos Ni jueves Otro remate Moreira Esa vez Sobre la Porquería De banquera Casi el quinto Casi el quinto Esa defensa Dios me libre Ahí vemos la repetición Este es el gol Este es el gol El gol de Murillo El juvenil Es el goleador Del equipo De Olmedo Satisfacción De Robinson Sánchez No es para menos Cuatro a cero Cuatro a cero Ahí está dicho Todo 82 minutos La pelota Otra vez Para El Olmedo Domina Moreira Recupera Matías Soyola Borghelo Pablo Palacios Daniel Mina Seguro el pocho Carvajará El camerino Bravísimo Doctor Hidalgo No Él es culpable De esto Esto no No es responsabilidad De una sola persona Todo el directorio Tiene que ver en esto Debieron de haber llamado Elecciones En el momento En que Eduardo Maruri Renunció No tenía por qué Renunciar Eduardo Maruri Se le decía Lo que viene es peor Este es el resultado De esto ¿Cuántos cigarrillos Lleva Insúa? Ya le llevaron La otra cajetilla Quiso abrir la tienda Nazareno No alcanzó Yola Pisichiro Para Valencia Ya le quita el pie Del acelerador Incluso El Olmedo En estos minutos finales El Olmedo puede jugar Tranquilo Tocando Esperando alguna Desconcentración nuevamente Del equipo de Barcelona Para concretar el quinto Si no Con el 4-0 Me parece que se van Más que satisfechos Ya Barcelona Ya no puede Ni pensar Pelota arriba Alcanza Máximo Vanguera David Sí, Guillermo El técnico Rubén Darío Insúa Cada instante Está mirando Su reloj Parece que Está pidiendo Que se acabe el partido ¿A qué hora termina Está? Sí, este suplicio En cualquier momento En cualquier momento Otra desconcentración El equipo de Barcelona Puede concretar El quinto gol Dicen en el argot Que no hay quinto malo ¿No? Ledesma Le pegó Ledesma Otra salvada De Máximo Vanguera Al tiro de esquina Y lo tenemos A Rubén Insúa Perdimos la cuenta Los cigarrillos Que se ha fumado Insúa Cigarrillos amargos Dos cajetillos Y estrenamos La serie De los pitufos Que tanto nos Habían pedido Precioso Martes 22 A las 18 y 45 18 horas Con 45 minutos Algún objeto En cancha No, la canillera Es de José Luis Perlaza Ya se acomoda El número 5 De Barcelona Ataque el Olmedo Moreira Monteverde El rebate De Monteverde Y algunos hinchas Los que estaban En el En otra de las populares Ya abandonan De Barcelona Sobre todo Los más calmados Ya están saliendo Del estadio A 5 minutos Del final Máximo Vanguera Murillo para el Olmedo Y los aficionados Sí Guillermo Sí, los aficionados Que están En el sector De la General Sur Sobre todo Están ya abandonando El estadio Olímpico Acompañados De sus banderas Y bueno Están muy tristes Por el resultado Ahí los tenemos En imágenes Los hinchas De Barcelona Y mucho ojo Con lo que puede ocurrir Ya fuera en el estadio En la salida Ahí va a haber problemas El desfile De los vencidos No alcanza A recuperar Barcelona Mata Moros Al duelo Con Moreira A ver Es martes 29 Aclaramos Correcciones Habíamos puesto Martes 22 Es martes 29 De marzo El estreno Los pitujos A las 18 horas Con 45 minutos La brota de Ángel Matamoros A la área Para Borghelo Y Borghelo Tampoco 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 No, ya no corre nadie Ya nadie Ya nadie corre Todo está echado A la suerte 4 a 0 A 5 minutos De la finalización Hay que esconder Antes por ahí Cualquier objeto Cortopulsante Porque se pueden Cortar las venas Verota de Moreira El Olmedo En busca de la quinta Murillo Y en el centro De Murillo Al área Se le pasó a Vanguera Ahora Matías Soyola Va Ledesma Para Armando Monteverde Ledesma Es que Olmedo juega En campo De Barcelona El exceso De tiros De media distancia Es lo que le permite No entrar Si se proponen Entrar Entra Ya Barcelona Está entregado A 3 minutos Del final La imagen De uno De los goleadores En esta jornada Murillo Borguelo Pelota de Barcelona Pablo Palacios Adelantado Y tarjeta amarilla Para un jugador Del Olmedo Guillermo Si para Henry León Jugador Con la camiseta Número 7 Recibe la cartuleta amarilla De parte del árbitro Samuel Aro Dos adicionales Dijo Samuel Aro Lo observamos ya En la última imagen Como Daba la instrucción Al cuarto juez Pelota de Matías Soyola Viene arriba El centro Para Borguelo Mina Que le pega mal Queda Matamoros Monteverde Falta de Matamoros David Adelante El inspector Juan Jaramillo Acaba de informar Que para el control Anti-doping Van dos jugadores De Barcelona Y dos de Olmedo Por Barcelona El arquero Máximo Vanguera Y el lateral izquierdo Giovanni Nazareno Y por Olmedo El golero Robinson Sánchez Julián Mina En la banca De suplentes Preparamos también Para las reacciones Al final Guillermo Con la gente De Olmedo Si alguien De Barcelona También intenta Hablar Va a ser difícil Pero sería importante Conversar con la gente De Barcelona Para ver Qué conclusión Pueden sacar De este partido Se van ya Los hinchas De Barcelona También Y siguen Los mejores problemas Con la policía Lo mejor que pueden hacer A ver si la policía Los desaloja Los saca Los lleva Fuera del estadio Para vivir Tranquilidad Un remate Que pasa Desviado Ya de lo último Que hace Barcelona A los 89 minutos En este partido Que lo deja En una situación Complicada Con 11 puntos Y menos 4 En su promedio De goles Mientras que El Olmedo Suma 14 Todavía menos 1 Mire que Recuperan los goles Incluso el Olmedo Porque tenía 11 puntos Y menos 5 Ahora ya queda El árbitro Está un muchacho Hay un herido Ya Guillermo Si en este momento Miembros de la Cruz Roja En camilla Le sacan A una persona herida Desde el sector De la General Sur En este momento La imagen Todo en la General Sur Onde está la barra Del Barcelona David Si ahí está Pero entre Barzonalistas Así acaban Así acaban Parece increíble Pero llega un momento En que entre ellos Terminan agrediéndose Cruz Roja Llevando a esta persona Que se ubicaba En el sector De la General Sur David Valencia Puesto que los integrantes Sobre todo La hinchada de Barcelona Que están apostados En la General Sur Abandonen el escenario 15 minutos después De que finalice el partido Y es lo lógico Pocho Carp Muy preocupado Vamos contigo Guillermo Si tenemos reacciones En cancha Claro Estamos acá Ya en la cancha Vamos a tratar De conversar Con la figura Del partido El volante Río Bambeño Vamos a conversar Con el volante Río Bambeño Jacob Murillo Quien el día de hoy Fue la figura Precisamente En este compromiso Bien Jacob Gracias a Dios El equipo Entró con esa Esa mentalidad De sacar otros puntos Aquí en casa Hicimos un buen partido Y bueno Tenemos aquí Tres puntos más El jugador del equipo Jacob Con tres goles ya Si bueno Gracias a Dios Como digo El trabajo Que se viene haciendo Día a día En la cancha En cada entrenamiento Uno se mata Se rompe Para mejorar Cada día Y se dieron Y las cosas Bueno El segundo gol Que marcaste En lo personal Con pierna cambiada Con perfil derecho Que no es el que Acostumbras a manejar Por algo se trabaja Se trabaja en la cancha Si uno tiene un perfil Hay que trabajar con el otro Para mejorar Bien Entiendo que La disposición De Dragan Miranovic El día de hoy Fue buscar La portería De Máximo Vanguera En la mayor cantidad Del tiempo posible Si siempre Esa es la mentalidad Salir a buscar Del partido Fuemos de visitante O de local Y bueno El equipo anda jugando bien Se anda comprendiendo bien Y bueno Gracias a Dios Sacamos tres puntos De aquí Muy importante En esa posición De la cancha Te sientes mejor Actuando más adelante Como un volante Por izquierda Si si Muy contento Me siento muy cómodo En esa posición Que puede ayudar Al ataque Y a la defensa Bien Más o menos Como cuando empezaste En la selección De Chimborazo Hace algunos años En la categoría Sub-17 Cuando De ahí Saliste a la palestra Si si bueno Recordando eso También uno es que Que pone más ganas En los entrenamientos A seguir trabajando Si hoy no recibiste La convocatoria De parte de Sixto Bisuete Pero más adelante Entiendo que puede Venirse Si se trabaja para eso Para buscarse a la selección Muchos excesos Gracias Jacob Murillo La figura del partido Acá está también El uruguayo Gonzalo Pizichilo Que hoy Tuvo un buen desempeño Mis compañeros Dejaron todo en la cancha Y eso fue lo que Nos dio para hacer Este triunfo Bueno Importante bautizarse También con las redes En este campeonato Si La verdad que Satisfecho Con lo que se hizo hoy Este Más allá de haber convertido Creo que se mostró Un gran volumen de juego Donde el Olmedo Llegó por todos lados Generó muchas chances De gol Que eso es lo que El profe quiere Tratar de De que nosotros Entendamos Y transmitirlo En el campo de juego Bueno Gonzalo Se le vio muy motivado ¿No? El día de hoy Tal vez El día viernes También le veíamos ¿No? Observando a la selección Sub-17 de Uruguay Luego de ese gran triunfo Frente a la selección De Argentina Eso motiva Si por supuesto Encontrarse con Con los de uno Acá en otro país Es muy lindo También me pude encontrar Con algunos colaboradores De la selección Conocidos Y bueno La verdad que disfrutamos El triunfo contra Argentina Y hoy más contentos Disfrutando este triunfo Contra Barcelona Bueno ahora Se viene la para Pero Olmedo juega El partido pendiente Frente de Meleg El próximo miércoles Si ya A cuidarnos A afrontar Lo que va a ser El próximo partido El miércoles Que es fundamental Para nosotros Para seguir peleando Ahí arriba Y tratar de cumplir Con lo que Que queremos hacer ¿No? Bueno la última Gonzalo ¿A quién va dedicado Este triunfo Y también El tanto que conseguiste? No por supuesto A toda la gente Que nos apoya Día a día A mi novia Que está conmigo A mis amigos A mi familia Y bueno A la gente Que siga apoyándonos Ojalá Que siga viniendo De esta forma Pero alentarnos A nosotros ¿No? Muchos Gracias